Esta mañana, alumnos de escuelas primarias de la Zona 063 llevaron a cabo encuentros deportivos con el propósito de obtener un selectivo y ganarse un espacio en el evento regional, informó en entrevista la profesora Rocío Jacintos Galeana, supervisora de la Zona 063 de Escuela de Educación Física. En ese sentido, señaló que este tipo de actividades ayuda a fomentar entre los jóvenes los lazos de amistad y una sana competencia, derivado de lo que se requiere a partir de los nuevos lineamientos de la reforma educativa. Son juegos deportivos escolares que los hacemos cada año para que los niños participen y el ganador se va al regional, a representar el nacional. ¿Cuántas escuelas están participando? Vinieron 10 escuelas. ¿Qué actividades están realizando? Atletismo, básquetbol, fútbol. ¿Están involucrados los padres de familia? ¿Participan con los padres? Sí, vinieron algunos padres. Vienen desde Papanoa, vinieron de aquí de Tecpan. ¿El día de hoy qué actividades se realizaron? Atletismo, 75 metros planos, 4 por 75 metros relevos, 300 metros de resistencia y básquetbol, varonil y femenil. ¿Y el día de mañana qué tienen reunida? Mañana el fútbol nada más, varonil y femenil. ¿Hay algún incentivo para los estudiantes? No, desgraciadamente un reconocimiento nada más, sí. Obviamente pues esto habla de un selectivo, ¿dónde se va a realizar el regional? En la ciudad de Siguatanejo. La escuela que salga ganadora es la que pasa al regional. ¿De estos alumnos conforman alguna selección? No, son nada más los mejores de cada escuela. ¿Algo más que quieras comentar? Invitar y agradecerle a los padres de familia, a los directores que les dieron la facilidad a los maestros de traer a los niños, ya que esa participación les sirve a ellos como recreativo para seguir implementando el deporte aquí en la región. ¿Ayuda mucho para su formación? Sí, bastante, ya que de ello depende el desarrollo de los niños. ¿Es uno de los objetivos que tienen planteados como asignatura de educación física? Sí, el desarrollo integral del niño para que de aquí salen varios deportistas ya a nivel regional, estatal y así se van los niños, se va incrementando el deporte. La profesora dijo que el día de mañana viernes estarían llevando a cabo actividades de fútbol, de voleibol y básquetbol y lo que se requiere es que a partir de ahí se designe una escuela que va a representar a las demás en la etapa regional. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.